Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la actividad puntual que tiene el ente armado de nuestro país en esta lucha contra la delincuencia. El nuevo rol que asumió en los últimos días el ejército de nuestro país. Hoy nos acompaña el coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, comandante de la Policía Militar y del Orden Público. Coronel, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Adaptado ya a toda la jurisdicción nacional, pero al mismo tiempo con una función puntual en Lloro, en Atlántida y en Copán. Así es. Vaya tarea esta, en un momento que se han disparado los índices de criminalidad y sobre todo el tema del narcomenudeo en nuestro país. Buenas noches, licenciado, es un gusto saludarle. Y esta misión encomendada a las Fuerzas Armadas y porque a veces las personas mencionan la policía militar fuera del contexto de las Fuerzas Armadas. Nosotros pertenecemos a las Fuerzas Armadas también. Entonces, es bueno siempre poder manejar esto. En este nuevo plan de lucha contra el crimen, específicamente, nos corresponde a nosotros como policía militar, a Atlántida, Lloro y Copán, como para influir directamente para que estos índices puedan bajar. Pero como policía militar, constitucionalmente y en la ley de la policía militar, nos faculta actuar en todo el país. Entonces, estamos apoyando también al ejército en los demás departamentos, en Olancho, en Colón, en Gracias a Dios y el Paraíso. Entonces, las operaciones que corresponden a la policía militar las hacemos de manera individual, pero en los departamentos donde se encuentra el ejército y las demás fuerzas, estamos apoyando también al ejército por las facultades que tiene la policía militar. Ahora, coronel Muñoz, ustedes son hombres de retos y asumen las responsabilidades por la disciplina con que lo forman. Esto es lo más complejo que están viviendo en los últimos días a nivel de ese contacto con la sociedad que les ha obligado a salir con mucho más efectivos para hacerle frente a la AMPA. Es que, Rosendo, hay algo que es muy fuerte y que no se puede tratar de manera individual como una institución. Estamos claros que la legalidad corresponde a la policía nacional. Pero estamos claros también que la lucha contra la criminalidad, incluso, no solo es de estas dos secretarías, sino de país. Este es un problema de país. Porque usted me hablaba al inicio de un problema de narcomenudeo, pero ¿de dónde sale el narcomenudeo? Es producto de lo que estas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico hacen. Y como producto nosotros podemos ver un ejemplo de narcomenudeo, lo que usted dice. Pero el mayor problema de homicidios aquí es por la pelea de territorios, por la producción de droga o por el paso de la droga por el país. Es un país ya de producción y consumo. No sé si cabe la valoración, una especie de Colombia pequeña, Honduras. Es terrible mencionar esto, pero en los últimos días, no sé si usted ha podido ver cada una de las operaciones. Esto parece increíble, pues, porque muchas veces alguien decía por ahí, el comandante de la policía militar tiene una varita mágica para ver. No son varitas mágicas esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este momento, en todos los departamentos del país, hay fuerzas de la policía militar en búsqueda de estas plantaciones. Bueno, aquí estamos con unas imágenes que nos han facilitado de los operativos. Esto es Choloma. Pero esto, que es una buena operación que se hizo ahí en Choloma, por parte de miembros de la policía militar, pero el mayor, este específicamente, pero las mayores operaciones están contra las plantaciones, contra los narcolaboratorios de producción de pasta de coca en el país. ¿Lo de Choloma, esto que estamos observando, es hoja de coca o es marihuana? No, esos son unos paquetes, unos envoltorios que aproximadamente tienen una o dos libras de marihuana, pero esto es algo sencillo comparado con lo que está sucediendo con las plantaciones de hoja de coca. ¿Esto dónde lo han localizado y les preocupa mucho más a ustedes, Coronel Muñoz? Nosotros nos hemos centrado y mayormente ve que en la aplicación del plan contra el crimen, contra la criminalidad, está orientado a Bolancho, está orientado a Colón, a Lloro, a Atlántida, al Paraíso y gracias a Dios. Entonces, nosotros estamos centrando las operaciones de búsqueda de nuestro equipo en estos departamentos, porque son los lugares que están más alejados de la población y donde es más difícil el acceso. Como puede ver usted en las imágenes que mira allí, esos son sembradillos de hoja de coca. Lo que mira allí es cuando se incineran previamente una coordinación con los fiscales del Ministerio Público y los jueces de jurisdicción nacional que han sido nombrados para esto. Entonces, ahí procedemos a hacer estas quemas de estos narcolaboratorios y de las plantaciones tanto de marihuana como de hoja de coca. Estas tomas que estamos compartiendo es de los operativos de la Policía Militar y del Orden Público y los entes que se combinan para este tipo de operativos en Olancho. Esto es de Olancho, ¿no? Este es de Olancho. Este es de Olancho. Es la zona nororiental de Honduras, incluimos Olancho, El Paraíso y toda la franja del Caribe donde prácticamente esto se está volviendo una moneda de curso legal. Pareciera que sí, pero nosotros pensamos que eso... Mire, por ejemplo, esos son viveros de hoja de coca. Esto es en trojes, me dicen. Sí, este es en trojes. Un vivero de 80 mil plantas de hoja de coca. Por ejemplo, ahí habían dos. Uno de 45 mil y uno de 35 mil plántulas de hoja de coca. Y cuando hablamos, Coronel Muñoz, de estas cantidades, estamos claros que es para producción a gran escala. Le voy a poner un ejemplo. El antepenúltimo decomiso que se hizo en Olancho. Ahí habían un millón de plantas de hoja de coca. Narcolaboratorios con narcolaboratorio y con todo. Tienen el narcolaboratorio en un lado y al lado tienen todas las plantaciones. Eso le producía a usted, por ejemplo, ese aseguramiento y próxima incineración fue de 105 manzanas de hoja de coca. Eso producía 500 kilos de pasta de coca. La pasta de coca es la base para hacer la cocaína. Entonces, allí, por ejemplo, 105 manzanas habían en Patuca o Olancho. Entonces, y esto tenía de estar produciendo por lo menos entre 7 y 9 años. Desde el narcolaboratorio estar produciendo. Y cada tres meses le producían aproximadamente, según los datos científicos o técnicos para esto, les producía 500 kilos cada tres meses de pasta de coca. Y tiene cuatro producciones al año. Allí habían matas que ya tenían nueve años y como esto puede producir hasta 25 años, porque cuando la cosechan solo quitan la hoja, pero todo el resto de la planta queda sembrado. Entonces, es increíble. O sea, que aquí hubo un momento en que la autoridad como tal, si bien no estaba obligado a darse cuenta, porque este tipo de siembras es en montaña, son lugares recónditos, o ya se están atreviendo más a ir a zonas más cercanas a vías de comunicación. Yo quisiera poder ser lo más puntual en esto. No, y sabemos de que hay sus reservas por los procesos de investigación. Pero no, 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 porque eso ya está descubierto, eso ya está incinerado. Unas de esas que ahorita están aseguradas, pero las otras ya fueron incineradas y ya fueron arrancadas, las matas. Pero creo que debemos de tener el compromiso nosotros, que en nuestro país nadie se dedique a este tipo de cosas. Eso en estos tiempos, según, según, y creo que la señora presidenta fue contundente con esto, igual al señor ministro y el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, a nadie se le va a permitir este tipo de cosas en este tiempo. Y la policía militar, tenemos, estamos trabajando en las ciudades, en las ciudades principales, pero el enfoque de nosotros está en ubicar hasta el último sembradío de coca o de marihuana en el país. ¿Y qué pasó con la autoridad del pasado? ¿O ustedes no han entrado en el proceso de investigación? ¿Cómo es que dejaron crecer esto? Porque de pronto, si es algo pequeño, alguien pensaría que es fácil de ocultar. Pero cuando usted me plantea 120 manzanas, estas son grandes extensiones. Allá tierra adentro, estos son sitios totales. Le voy a poner un ejemplo. En esta plantación de Olancho, había 105 manzanas. Eso da un aproximado, según los datos técnicos. Puedo equivocarme yo de repente en alguno, pero según el dato técnico, cada manzana le produce 7,500 plantas, por lo acercado que están, por la buena tierra que hay ahí. Entonces, nosotros contabilizamos ahí casi un millón de plantas, en 105 manzanas. Y solo en esta semana, ese fue el tercer aseguramiento durante este año. En la primera había, creo que, 12,000. En la siguiente había 15,000. En la añesta había casi un millón. En la del paraíso de ahorita, que se aseguró junto con el ejército, habían 33 manzanas. Eso es 287,000 plantas sembradas, más 80,000 plántulas en los viveros. En la masica de Atlantida hemos asegurado 3 ahorita. La primera, que fue como creo que fueron 5 o 6 manzanas. La siguiente fueron 15. La última de ahorita, que están aseguradas, fueron de 45 manzanas. O sea, casi tenemos otro millón y más de plantas de hoja de coca aseguradas. Y plantas que son grandes, plantas que tienen años de estar sembradas. O sea, que ahí estamos claros que en algún momento hubo una complicidad, porque de repente no está obligado todo mundo a conocerla, porque no todo mundo la conoce, pero sí llama la atención cuando se va generando una especie de sustitución entre lo que comúnmente vemos sembrado para el hondureño, que qué es, frijoles, maíz, arroz, para circunscribirnos en el sitio determinado donde está. Porque o lancho y el paraíso, podríamos hablar del paraíso que produce maíz, frijoles y tal vez café. O lancho, territorio para maíz, frijoles y producción ganadera. La masica, quepiña, ganado, palma africana, pero no estas plantas que quizá fueron extrañas en un momento, pero ya después llamaron la atención. Yo creo, yo creo, es más, cuando tenga un tiempo, acompáñenos a sobrevolar en helicóptero para que usted pueda ver que donde están los sembradillos alrededor hay viviendas. Humildes, pero hay viviendas. O sea, la gente ha sabido que eso ha estado ahí. Yo no quisiera juzgar a nadie, pero muchas veces, mire, o es temor o es falta de compromiso, como quiera llamarse, pero esto ya no va a seguir pasando. Esto ya no va a seguir pasando. Y le digo porque la misma gente, mire, hay lugares donde están estos sembradillos que nadie puede pasar. Entonces, truncan las necesidades de las poblaciones donde están estos sembradillos para que nadie pueda ir para mantenerlos como que si son dueños del país. Y aquí eso no es así. Yo creo que eso de ponerle dueño a las cosas, eso se acabó. Eso no va a ser así. Y mientras nosotros tengamos la oportunidad, y le aseguro que la vamos a tener, dentro de los próximos días, usted va a ver más aseguramientos. Y va a ver mayores destrucciones de este tipo de plantaciones. No podemos permitir en nuestro país, que es un país pequeño, no podemos permitir este tipo de cosas. Muy bien, está con nosotros el comandante de la Policía Militar y del Orden Público, Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, con estas revelaciones de cómo se está trabajando de manera conjunta con diferentes instituciones del Estado para combatir el narcotráfico. Ya venimos con más revelaciones aquí en el banquillo. Hemos encontrado 95, 150 barriles de combustible para poder trabajar ahí y todos los insumos para producir la coca, bodegas completas. Seguimos esta noche al banquillo con el comandante de la Policía Militar y del Orden Público. El coronel Muñoz que está con unas revelaciones sobre la forma en que prácticamente el narcotráfico fue sustituyendo la producción propia de cada sitio del país donde han intervenido. Ahora, me llama la atención, me dice que hay sitios que ya los tienen ubicados y otros que ya destruyeron las plantaciones que tienen nueve años las plantas de estar produciendo porque esto solo le quita la soja y va para hacer la pasta. Hay lugares que hemos encontrado de plantas que tienen dos metros. Una planta para que alcance dos metros debe tener muchos años de estar produciendo y se ha encontrado tanto en Olancho como en Lloro como en Atlántida y en Colón y el paraíso. Entonces, ese es el objetivo de este plan. Ese es el objetivo que estos departamentos dejen de estar produciendo esto y creo que vamos a ir más allá en esto porque vienen nuevas operaciones que se van a realizar contra este flagelo que ya no puede seguir pasando en nuestro país. Es decir, aquí estamos ante un hecho que la autoridad como tal, ustedes como Fuerzas Armadas que están en esta labor, están trabajando con la inteligencia y la contrainteligencia porque seguramente si ya encontraron todo lo que nos ha revelado y ya vamos a seguir compartiendo otros sitios, hay muchos más lugares en donde ahora mismo se está sembrando y se está produciendo. y que ya está sembrada, que ya está sembrada porque lo que están haciendo es que los lugares que ya tienen destinado para esto o lo resiembran o lo van mejorando, pero yo tengo toda la confianza en lo que las autoridades están haciendo y yo estoy seguro que en el país va a ser raro que se nos queden plantaciones de este tipo porque ya no podemos seguir permitiendo que esto pase. Es decir, ustedes están claros coronel Muñoz que esta misión la van a cumplir con éxito. No, es que la vamos a cumplir con éxito. Yo creo, ¿sabe una cosa, Rosendo? La organización, las capacidades, el compromiso y la decencia, eso lo digo yo, de las Fuerzas Armadas es para que cumplan la misión que se le asigne. O sea, en el caso de la policía militar, la misión que se nos asigne, esa vamos a cumplir porque el apoyo decidido que hay de la señora presidenta y las autoridades nuestras para esta lucha es clara. Y si esto está claro, nosotros no vamos a permitir que esto siga pasando en el país. Es más, por el país, por el bienestar, mire, para sembrar 100 manzanas de hoja de coca hay que deforestar 100 manzanas de bosque porque los lugares que están ahí son bosques hermosos. Entonces, tienen que deforestar el bosque que también es una función que la señora presidenta nos ha delegado a las Fuerzas Armadas y de paso vamos atrás de todas estas plantaciones. Y son tierras que normalmente si vemos las imágenes que hemos compartido con nuestro auditorio son afértiles. Mire. De una riqueza en la tierra maravillosa. Casi son unas vírgenes donde lo que usted planta florece. Le voy a poner un ejemplo. En los lugares donde hemos encontrado estas cosas no podemos aterrizar un helicóptero. Tenemos que hacer los helipuertos y tenemos que hacer tenemos que dejar el helicóptero en ciertos lados para poder ingresar a esos lugares. Raras veces hemos encontrado ahorita este año una plantación donde el helicóptero pueda caer donde están las plantaciones porque están en medio de todas las hondonadas de los cerros por ejemplo en Olancho donde la última que encontramos en Olancho no podía aterrizar un helicóptero. Una. En la masica ahorita no puede aterrizar un helicóptero ahí. Entonces tiene que quedarse fuera para poder y caminar unas dos horas por esos cerros para poder llegar ahí. Pero yo tengo la confianza que esto nosotros lo vamos a lograr. Y entonces aquí estamos Coronel Muñoz ante un hecho que ustedes están combatiendo a Lampa con capacidades enormes porque si llegaron ahí no solo con la semilla para plantar sino la capacidad que hemos visto de estos laboratorios que alguien dirá son rudimentarios pero ahí estamos hablando dentro de lo no estético vamos a decir que se ve capacidades instaladas para procesar la pasta de coca que es el principal insumo para la cocaína en Honduras. por ejemplo por ejemplo en los narcolaboratorios que hemos asegurado y que hemos incinerado luego hemos encontrado 95 150 barriles de combustible para poder trabajar ahí y todos los insumos para producir la coca bodegas completas bodegas completas cortadoras todo lo que se necesita máquinas eléctricas para poder llevar a cabo los procesos como que fuera cualquier lado es decir detrás de todo esto que logramos observar hay tecnología de punta también claro no solo eso mire a veces a veces a veces las personas dicen ajá ¿qué pasó? me decía alguien coronel ¿y por qué usted está asegurando esto y no tiene detenidos? le voy a poner un ejemplo Rosendo mire lógicamente estamos entrando a un lugar que nosotros no conocemos y que las personas que están ahí si lo conocen esta no es una excusa pero yo le pongo un ejemplo nosotros venimos y le agarramos dos o tres personas ahí usted cree que vamos a agarrar al dueño de la coca allí allí no está el dueño de la coca allí no están los dueños ahí no están los que ponen el dinero ahí va a estar un cuidador ahí están los mozos usted cree que a mí me interesa ir atrás de tres mozos no hombre pero una cosa si le digo hemos comenzado con buen pie con esto el destruirle las plantaciones el destruirle sus narcolaboratorios y el ir atrás de todo el país de este flagelo yo estoy seguro que al país le va a traer muchos mejores resultados porque ahorita se comienza con esto en el paso del tiempo ya veremos muchos mejores resultados si porque justamente eso lo iba a consultar que pasa con los responsables primero de cuidar de mantener estas plantaciones porque hay que fertilizar hay que abonar hay que ver como se evita la destrucción y cortarle en el momento adecuado y esto no es trabajo de uno de dos ni tres si vemos las extensiones que han asegurado ustedes ahí es de centenares de trabajadores mire creo que 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 el impacto que causa eso es como alguien yo no lo detuve pero le destruí su casa sus vehículos y todo lo que lo hacía moverse cada día vamos a ir encerrando más esta gente van cercando cada día cada día lo vamos a ir haciendo más y sabe que es lo bueno de esto Rosendo que nadie no ha habido una tan sola autoridad política o militar que me haya dicho a mí coronel deja aquí tranquilo no vaya aquí no hemos tenido ha trabajado con libertad con sus muchachos a conciencia de que esta es una tarea por Honduras toda la libertad que hemos querido la hemos tenido y todo el apoyo que hemos necesitado del señor jefe del estado mayor conjunto lo hemos tenido o sea que aquí la única excusa para no hacer las cosas es miedo o no querer y ha sentido miedo porque esto debemos decir incluso era tabú hasta nivel de los medios abordarlos y que un alto oficial como usted lo revele así sin ningún tipo de tapujos esto no era posible hace unos años atrás por el riesgo que se tenía al abordar estos temas coronel bueno yo yo o en aquel tiempo de gaste yo le hubiera dicho lo mismo pero yo tengo la confianza que cada comandante de la policía militar de los batallones de la policía militar entran a estos lugares con toda la tranquilidad con toda la confianza que tenemos el apoyo de la señora presidenta del ministro de la defensa y del señor jefe del estado mayor conjunto para estas operaciones a mi nadie me ha venido a decir o sea si yo hoy no hago algo es por mi incompetencia por mi falta de voluntad no porque ellos no pongan en nuestras manos los recursos y bueno ustedes con esa disciplina que se la destacaba al principio que tienen y el respeto de mando está el jefe del estado mayor conjunto el general Fortín y su junta de comandantes el ministro la presidenta de la república ustedes están trasladando informes sobre la actividad que realiza que impresión tuvo de ellos cuando bueno ha ido haciendo estas revelaciones y otras que por asuntos estrictamente de seguridad nacional es obvio las reservas cual ha sido su reacción le voy a decir mi jefe inmediato es el señor jefe del estado mayor conjunto y la respuesta de él fue ocupar raciones ocupar helicópteros ocupar vehículos que ocupas lo que ocupes pedímelo y te lo voy a dar y ingresar donde tengas que ingresar que más quiero yo que más quiero yo y creo una cosa Rosendo si ya un miembro de las fuerzas armadas anda con miedo en la ejecución de estas operaciones y entonces con quien va a contar yo creo que yo le puedo asegurar tengo 10 comandantes de la policía militar conmigo de los batallones y yo estoy seguro que ninguno de esos comandantes entra con miedo y ¿qué pasó coronel? ¿usted hace cuánto tiempo está en la policía militar y el orden público? ¿cuándo asumió el control de mando y de tomar decisiones directas con el estado mayor conjunto? a partir del primero de enero es decir que esto lo ha desarrollado en apenas dos meses y días bueno vamos a ir a una pausa ya nos va a contar cómo encontró esa policía porque aquí la gran interrogante que surge es si esto tiene en algunos casos hasta nueve años ¿qué pasó antes? ¿por qué no se hacía nada? si estaba la misma policía con estas capacidades instaladas o es que se ha mejorado tanto que ahora ustedes si los detectan después de la pausa aquí seguimos con el coronel Muñoz esa parte de poder ingresar las fuerzas nuestras hacia esos sectores nos va a traer muchos resultados y esto no necesita mucha magia esto no necesita ni inteligencia ni mucha magia sino que lo que necesita es voluntad y esfuerzo y valentía para poder ingresar seguimos al banquillo con el coronel Fernando Muñoz Bonilla bueno ¿qué encontró usted en la policía militar? ¿por qué antes? no sé no sé si el término es correcto sino usted como hombre de las milicias corríjame ¿estaban dormidos? ¿no se sabía nada de que estaba ocurriendo esto o qué sucedía? sinceramente ese respeto no lo puedo dar yo pero la policía militar es la misma y los hombres son los mismos entonces habría que ver qué pasó porque esto me dijo usted estaba ahí operando y se sembraba desde hace muchos años y ustedes patrullan ustedes visitan hacen operativos esto porque el ejército estuvo en las calles durante muchos años en el pasado de repente la gente se centró en otro tipo de cosas era más a nivel de la ciudad y no iban al monte diría yo me imagino si usted mira ahorita todas las imágenes que le he pasado todas son en la selva son en la parte montañosa todas y la policía militar generalmente no se había utilizado para esto aunque constitucionalmente y en la ley de la policía militar la lucha contra el narcotráfico ya está y es una facultad nuestra una número dos es una orden de la señora presidente y la orden es clara que había que luchar contra el narcotráfico contra el crimen organizado proteger el bosque eso no correspondía a nosotros y nos ha correspondido a nosotros y en eso a propósito que me quedo pendiente usted ha hablado directamente con la presidenta Castro de esto con un informe especial que le ha dicho no 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 usted traslada a nivel del del general Fortín si y su estado mayor si en estas actividades de bosque porque así es que se descubre todo esto han logrado detectar incursionando en alguna zona puntual y encontraron plantaciones coronel muñoz así las encontramos o sea lógicamente sabe sabe una cosa nosotros el pueblo hondureño es bueno el pueblo hondureño es leal digo yo miren lo que estamos haciendo y hoy hoy los mismos pobladores coronel en tal parte está coronel en tal parte está y y eso es genial para nosotros porque generalmente no hay una denuncia con esto pero el simple hecho y yo con todo el gusto del mundo yo contesto mi teléfono a todo el mundo donde sea la persona más humilde yo le voy a contestar el teléfono y que nos dé información sobre este tipo de cosas a ver qué es lo que va a pasar a ver si no cambiamos la historia de nuestro país lo que más le impresionó con todas estas actividades y de esos datos que ya los vamos a compartir también hoy aquí en el banquillo sinceramente me impresionó encontrar narcolaboratorios que yo pensaba que solo existían en Colombia me llamó la atención encontrar grandes extensiones de tierra deforestada para la siembra de coca al igual que para la marihuana esto es yo creo que nosotros tal vez hemos encontrado el 1% de lo que hay en el país yo tengo la esperanza que hayamos encontrado que sea el 1% para poder ir más allá y incrementar las operaciones para esto o sea no hay excusa para haber mantenido en el país este tipo de cosas no hay ninguna excusa para ninguna institución para ninguna institución porque también hay instituciones dedicadas solo esto que no solo es las fuerzas armadas ustedes tienen muchas misiones hay otros que deberían estar mucho más enterados que ustedes y no lo están yo creo que que hay organismos para esto hay instituciones para esto pero no quisiera yo estar aquí y la policía les ayuda en esto o es una tarea que ustedes la han asumido como tal el coronel mire nosotros tenemos una buena relación de trabajo con la policía yo creo que la policía hace un buen esfuerzo porque la policía nacional tiene serios compromisos no quiero hablarle a la policía nacional porque no es mi institución pero sé lo que hacen cuidar esos presidios no es fácil andar asegurando personas por que instituciones los 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 manda a cuidar casas de privados de libertad que están en casa por cárcel es difícil entiendo que tienen una muchas muchas obligaciones tienen muchas obligaciones pero por eso el hecho lo que yo le decía el éxito de esta operación y de esta solución contra el crimen o este plan de seguridad en su segunda etapa tiene que ser un plan integral aquí yo no puedo hacer nada usted si si un fiscal no me autoriza como vengo yo y voy a incinerar una plantación como la arranco si tenemos que encontrar en el tenemos que encontrar el lugar y luego salir de ahí y traer una muestra para poder llevarla donde 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 los donde los fiscales donde los laboratorios forenses para que puedan hacer el procedimiento para mí sería maravilloso poder ingresar un lugar lo detecto lo corto lo incinero y salgo pero la gente nuestra a veces tiene que quedar 30 40 hombres que es lo que nosotros ingresamos ahí tienen que quedarse hasta que el proceso legal sale y además de la destrucción de la de las plantas ese proceso de intervención de ustedes a que le lleva a destruir que porque hay algunas pruebas algunas evidencias que como tal las cotejan con la fiscalía con sus laboratorios para intentar establecer si detrás de estos trabajadores que muchos de ellos huyen hay hondureños o extranjeros porque de repente podemos tener aquí una invasión externa del sur de América hay que recordar que se produce en Bolivia en Perú en Ecuador Colombia y Venezuela mire y esos han sido los maestros el procedimiento sí pero nosotros fuimos buenos alumnos mire el procedimiento es que encontramos una plantación la aseguramos se saca una muestra para traerlo a la fiscalía para que llegue el proceso con medicina forense para dictaminar el grado de ¿cómo se llama? de pureza de pureza que tiene esa mata y después tiene que salir una orden de un juez mediante peritos para ir y para ir para poder incinerar esto entonces no es una tarea fácil luego lo otro lo que usted mencionaba es de Honduras son terrenos de hondureños ahí con el paso del tiempo usted va a ver la segunda parte de esto y estos terrenos coronel Muñoz son zonas ejidales o con dueño de escritura pública tienen dueño o sea que pueden venir acciones pronto claro que sí van a venir y yo yo solo digo o puede venir aquel alegato que es común no me daba cuenta hasta no sabía nadie todo se pone a creer que yo voy a venir a decir que en mi tierra no me doy cuenta de lo que hay o sea aquí no podemos no podemos nosotros estar excusando a todo mundo el que tenga tierra que se asegure que no tenga esto sembrado ahí porque si no el dueño de la tierra va a pagar el precio va a tener que responder entonces y esto lo queman de inmediato todo o cuál es el procedimiento que se hace hasta que hasta que el ministerio público certifica el grado de pureza de esa mata y que el juez de jurisdicción o quien sea el juez que dicte que se pueda destruir hasta ese momento y mire el proceso 8, 10 días no es fácil estar en esa montaña todo ese tiempo entonces esa parte de poder ingresar las fuerzas nuestras hacia esos sectores nos va a traer muchos resultados y esto no necesita mucha magia esto no necesita ni inteligencia ni mucha magia sino que lo que necesita es voluntad y esfuerzo y valentía para poder ingresar a esos lugares y eso último quizás es lo más clave la valentía que quizás se ha perdido bueno yo estoy claro que al menos la policía militar hoy donde sea que nosotros encontremos este tipo de plantaciones las vamos a asegurar y las vamos a destruir y en este proceso de aseguramiento cuando han ido a esos laboratorios lo que han encontrado es el procesamiento de hoja de coca que es la materia prima para la cocaína han encontrado los otros insumos los otros precursores que nos permiten crear la cocaína ahí en Honduras todos los precursores que nos permite eso están ahí todos 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 o sea el narcolaboratorio con todo lo que ocupa y la plantación como debe de estar todo está ahí o sea no necesitamos que ya nos muestren en otro lado aquí lo hemos tenido durante todo esto o sea que se fabrica y se distribuye a nivel local y externo ya a gran escala bueno es algo que que solo tenemos que ver las estadísticas los números tenemos que verlo ¿cuántos han detenido porque hemos visto y nos ha dado cifras coronel Muñoz de grandes extensiones que alguien diría en algunas zonas ahora entendemos por qué en algunas comunidades ahora ni siquiera tenemos el grano básico para la subsistencia de esa familia y se entiende porque se sustituyó la plantación de frijoles la plantación de maíz por una planta que es mucho más rentable mire todos los días todos los días nosotros vemos el efecto de lo que pasa ahí en las calles en las ciudades como nosotros mire en este poco tiempo 3 mil puros de marihuana le hemos quitado a ciudadanos que andan en la calle normal 2 mil puntas de cocaína que lo andan el ciudadano normal y a estos ciudadanos que ustedes los requisan que se les investiga y les encuentran este alucinógeno los detienen o la cantidad tan mínima que solo es el comiso y ellos siguen en su vida o como pasa hay algo dependiendo la cantidad que haya nosotros porque hay un proceso que nos corresponde a nosotros como policía militar pero hay un proceso que ya toca al otro ente que es a la fiscalía si el fiscal considera que la cantidad de droga que se le encontró es suficiente o solo para el consumo pero por ejemplo si alguien ya anda 10, 15 puntas de cocaína o anda 30 puros de marihuana no es para el consumo eso es venta es distribución eso es venta y eso pero eso es algo que no lo determinamos nosotros sino que lo determina el fiscal que lleva al que se presenta el detenido y estas personas que han ustedes requisado son menores son adultos de todo o hay de todo de todo pero el común es más en que en jóvenes en adolescentes mire el común está entre 14 mujeres también igual igual entre 14 y 26 27 años esas las edades donde la mayoría de personas que se dedican a andar haciendo vendiendo este tipo de alucinógenos esas son las edades y esto y esto coronel ya no es propio de que antes nos decían pasen Tegucigalpa pasen el Valle de Zul y pasen la Seiba es de todo Honduras yo creo que sí yo creo que sí por eso por eso era tan necesario la implementación de este plan creo que era muy necesario la implementación de este plan y pienso yo que es una buena decisión de la presidenta implementarlo porque esto no lo podemos permitir ya esto ya no es negociable o sea esto hoy si va en serio y a ustedes la miren llegar a esa meta con éxito no se las quita nadie ya es que no nos la va a quitar hasta el último día que yo esté en esa policía militar nosotros vamos a estar metidos en las montañas de Honduras buscando esto y en las ciudades le voy a poner un ejemplo de qué pasa en las ciudades Rosendo no sé si usted se ha fijado que la mayoría de homicidios se cometían en motos y había un problema porque no podíamos estar decomisando motos les hemos decomisado 3000 motos sin documento a un montón de personas ¿dónde la mayoría de ellas? en las ciudades en Tegucigalpa en San Pedro en un operativo en un operativo en donde esté la policía militar si el fulano que está al frente de la motocicleta no presenta documentación puntual va decomisada diga lo que diga mire lo único que nosotros no andamos viendo son pagos de multas eso no pero si andamos buscando el documento que acredite que esa moto es de alguien pues pero estas 3000 motos que nosotros hemos decomisado no tienen dueño entonces y es el vehículo más utilizado para cometer homicidios como vamos a permitir que siga pasando ¿por qué lo tenemos que permitir? 3000 motos 3000 motos en el país 3000 diario nosotros estamos decomisando entre 50 y 60 motos que hay gente que no entiende esto entonces dice ah la policía militar me quitó mi moto para ir a trabajar no es eso no es eso porque la gente no entiende el que trabaja y presenta una documentación no hay problema mire y no importa la hora ahorita que andábamos nosotros en la calle la policía yo creo que me paró tres veces en los operativos y yo le enseño mi licencia y mi revisión usted no dice yo soy el coronel Muñoz director de la policía militar a ese policía nacional o militar no le interesa saber quién soy yo porque él me está pidiendo una licencia y me está pidiendo una revisión y que este coronel es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad y creo que pasa a nivel de todas las profesiones que pretendemos ser dueños de una verdad muy particular y cuando pasa y ocurre no sabes quién soy yo ya voy a llamar a fulano de tal y ahí se va diluyendo una acción propia que la autoridad ya no la debe seguir permitiendo mire un amigo por ahí dijo un día autoridad que no se respeta no sirve si una autoridad no se respeta no sirve y eso es claro entonces yo estoy obligado a respetar la autoridad mire yo le pongo un ejemplo Rosendo ya días que andamos en esto y yo le puedo decir si a este servidor que está aquí que ahí me están viendo en público un miembro de una organización criminal narcotraficante un marero un pandillero o quien sea vinculado al crimen organizado me ha dado un lepira o me ha facilitado un galón de combustible para algo de nosotros que llame y que lo diga o sea tenemos que combatir el crimen haciéndolo correcto pero si yo si yo estoy vinculado a una organización criminal yo no soy el coronel Muñoz yo soy un delincuente que está utilizando este uniforme para andar en las calles o sea solo hay una manera de combatir el crimen y es que la autoridad sea la correcta muy bien el coronel Muñoz comandante de la policía militar y del orden público con nosotros al banquillo pausa ya regresamos el criminal tiene ética si usted al criminal no le agarra su droga no le agarra sus cosas no se queda con sus cosas y no que usted los combate de la mejor manera y de la manera correcta ¿cuál es el problema? el problema es que yo me quiera quedar con lo que le quité o que venga y que detuve a alguien y para poder amarrarlo como dicen le coloque algo seguimos con el coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla bueno y debo destacarle algo pocos oficiales dentro del ente armado son así de abiertos como el coronel Muñoz en dar estos números estas cifras a veces hay temores o reservas por lo delicado que es este tema amenazas llamadas de intimidación o no no ha pasado en usted fíjese que ya días venimos trabajando en esto y le voy a decir algo que que yo siempre he dicho fíjese que los criminales tienen ética disculpe esto que parece tonto o miedo quizás no no mire el criminal tiene ética si usted al criminal no le agarra su droga no le agarra sus cosas no se queda con sus cosas y no que usted los combate de la mejor manera y de la manera correcta ¿cuál es el problema? el problema es que yo me quiera quedar con lo que le quité o que venga y que detuve a alguien y para poder amarrarlo como dicen le coloque algo no si alguien tiene tiene y si no tiene pues no tiene que este ha sido otro grave problema que en su momento se ha denunciado que siembran prueba con usted no va a eso es que no puedo hacerlo lo que yo siembro hoy mañana me va a pasar conmigo y yo aprendí eso de niño lo que yo siembro eso voy a cosechar entonces a mi no me preocupan las organizaciones criminales ese no ese nunca ha sido un problema el problema es que yo me vincule con uno de ellos es lo que le mencionaba antes yo soy el coronel Muñoz pero si yo le hago un favor a un narcotraficante si yo le hago un favor a un marero a un pandillero o al miembro de la organización que sea yo dejé de ser el coronel Muñoz y me convertí en alguien vinculado al crimen organizado que está metido dentro de las fuerzas armadas unas fuerzas armadas tan nobles tan 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 amadas por este país porque yo no lo digo lo dicen las encuestas ¿cuáles son las instituciones que más respeto tienen? ¿se perdieron en algún momento y no no toda la institución porque la institución es noble la brújula o o las infiltraciones llegaron y a tiempo están limpiando el ente armado coronel yo creo que yo creo que que nosotros hemos hecho siempre y hemos tratado de mantener fuera al que se vincula con este tipo de cosas y hoy mucho menos hoy mucho menos yo estoy claro es que si hay una una sola palabra entre la señora presidenta y sus fuerzas armadas y las suyas también y las mías ¿por qué tiene que haber un problema? ¿por qué tiene que haber un problema? yo he oído claramente donde la señora presidenta ha sido clara y enfática en mantener una lucha sin cuartel contra el narcotráfico las organizaciones criminales y todos estos flagelos entonces yo así lo he entendido y por eso en ningún momento he sentido temor en hacer algo en ningún momento jamás nadie me ha llamado para amenazarme y jamás nadie me ha llamado para que deje libre a alguien jamás ustedes y hablo como ente armado sintieron este respaldo en el gobierno pasado dice que que de repente yo no estaba en esto no estaba en cúpula como dice no entonces eso habría que preguntárselo a alguien que si estaba pero hoy hoy yo siento todo el respaldo de la señora presidenta todo el respaldo del señor ministro y del señor jefe del estado mayor conjunto porque hasta ahorita si algo yo no lo he hecho es por mi incompetencia no por la falta de voluntad de ellos porque han puesto los instrumentos en nuestras manos y todo esto bueno estamos viendo ahí unos datos del plan operativo nacional los decomisos donde van por ejemplo estas motocicletas que me decía que han decomisado tres mil que pasa con ellas tienen proyectos para integrarlas a la misma lucha contra el crimen organizado o que ocurre mire solo quisiera darle un poco una estadística un poco rápido esto solo es en estos días que se ha implementado este plan lo otro es desde enero pues no quiero hablar de historia de enero y febrero es de lo último de la acción de la semana previa a la semana santa los resultados en las operaciones en el marco del plan nacional de seguridad en su segunda etapa solución contra el crimen tenemos detenidos por tráfico de drogas 12 personas capturados por ilegales uno plantas de coca destruidas van 90 mil pero hay 714 mil 590 aseguradas esperando la orden del juez para quemar para quemarlo tanto el narcolaboratorio como las como las las plántulas estas dos narcolaboratorios asegurados 78 manzanas de planta de coca asegurado en estos días y así armas de fuego 75 armas de fuego entonces en eso en eso en eso vamos le estoy hablando de lo relevante le hablo de lo relevante con estas motos que sucede las motos que en la estación de policía por algún motivo o por falta de espacio no se pueden dejar muchas están en la policía militar formadas así en línea esperando los dueños que las vayan a traer y le hemos dicho los relacionadores públicos le han dicho a los dueños se les perdió una moto vaya a la policía militar vaya con su documentación que puede hacer que allí esté y este es un buen momento también para recordarles que a muchos que les han robado sus motos porque ha pasado claro donde están para que vayan a verificar en el complejo de la policía militar aquí en Tegucigalpa y allí se les atiende a la hora que llegue se le va a atender a la persona a la hora que llegue y eso es lo que estamos buscando nosotros porque no nos interesa tener una moto ahí en nosotros nadie va a pagar nada lo único que tiene que llevar es su documentación e ir a reclamar su vehículo coronel le agradezco por su tiempo y la amabilidad de haber compartido con nosotros esta noche estos datos de cómo se está trabajando en el combate al crimen organizado el coronel Fernando Muñoz Bonilla comandante de la policía militar y del orden público con nosotros al banquillo muchas gracias por su sintonía y del orden público